Lo último en Noticias Caracol. Hola, buenas tardes. Mucha atención que Timochenko acaba de confesar ante la JEP que las FARC iban a asesinar al expresidente Juan Manuel Santos. Catalina Vargas, ¿por qué razón querían atentar contra el expresidente? Pues mire, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, no dio razones claras de por qué se quería atentar contra el expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, señaló que este atentado fue el único que se discutió por parte de todos los integrantes del secretariado de las FARC. Y que el entonces comandante de la extinta guerrilla, Alfonso Cano, decidió no ejecutarlo por lo que él denominó razones éticas, porque, pues, según él, se estaban comenzando los diálogos de paz. En la condición de Alfonso Cano, él nos informa de que un comando ha informado que está listo para atentar contra la vida en ese momento del presidente Juan Manuel Santos. Estaba el presidente Santos y se iniciaban los primeros diálogos, esa discusión se realizó, bueno, hubo el debate frente al tema del atentado personal, lo que eso significaba. Y en últimas, pues, él tomó la decisión y dijo que eso no se iría a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual en ese momento se estaba dialogando. y esa actividad, pues, nunca se le dio vía libre. En el marco de esta importante confesión, Timochenko también pidió nuevamente perdón al exvicepresidente Germán Vargas Lleras por atentar contra su huida. Y en este momento rinde versión voluntaria entregando detalles de lo ocurrido con el magnicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado.